Se cumplen siete ediciones de un festival de que refleja la esencia de la comedia más genuina y manchega. Vamos a Siete Pueblos, por supuesto a Loacete Capital, y luego pues está de teatro, trae improvisación, monólogos, presentaciones de libros... ...y una cosa muy especial, como novedad, que este año algunos de los espectáculos van a estar asignados para personas sordas... ...y pues creo que somos el primer festival de humor con esta ocupación. Vuelven los manidajes de humor y vino con denominación de Eugen La Mancha, unas catas celebradas en Albacete que suelen agotar sus entradas. Además tengo que decir que de los eventos que ya se han agotado son las catas de vino con humor, de mano de la de O La Mancha... ...y que lleva siendo desde el principio uno de nuestros fuertes, mezclar dos productos de la tierra, la risa y el vino. Así que como siempre he sido asegurado, vino y humor. Son dos productores de la tierra, el vino y el humor, no obstante son dos de las cosas que más exporta Castilla La Mancha... ...y La Mancha en particular, con lo cual muy satisfechos porque es una forma diferente de acercar a gente, sobre todo a gente más joven al mundo del vino. Gachas Comedy también concentra en cartel a los rostros más conocidos del humor manchego. Hola, ¿qué tal? Soy Frank Pati y quiero mandar un saludo a todos los amigos del vino La Mancha, que os gusta mucho el vino. Vendimear menos, pero el vino sí que os gusta. Así que un saludo para todos. Viva el vino y viva la DEO y siempre, que no falte el vino en nuestras comidas y en nuestros actos sociales y en la vida en general. Yo me ducho en vino por la mañana en mi casa. Mira, mira qué piel tengo. Del 23 de febrero al 23 de marzo, un mes por delante para reír, esperando la llegada de la primavera con buen humor.